¡Quieto todo el mundo! Soy tu amante Raro, normal, si es que he sido muy bueno, soy cura ¿Has traído protección? ¡Me han atracado! ¡Un iPad! ¡Un iPad! ¡Ay Dios mío, que hay que llamar a una ambulancia! Bueno, eso ya lo veremos, bonita ¿Qué le parece esto? Usted va derechito al infierno ¡En este ordenador no hay porno! ¡Usted venga, reflexiones, venga! ¡Deporte va! ¡Uno, dos, tres! ¡Que la gente está esperando! ¡Suscríbete al canal!